¡Viva la Ví al aire! ¡No es bien recibido por espíritus que la habitan! ¡Insólito mujer en la India se defiende con su bastón del ataque de un leopardo! ¡Hijita patazo, Diego Boleta, agradece el cariño del público! ¡Adiós! ¡Hoy en Niva! ¡Comenzamos! ¡Claro que comenzamos, señoras y señores! ¡Totalmente en vivo, lunes 4 de octubre! ¡Y llega Gina Pastor! ¡Oh, pichima! ¡Vean además acompañada de Eduardo Loscoeldos! ¡Viene de azul, pintada de azul como una muñequita de azul! ¡Mónica Dávalos! ¡Qué hermosa! Y además viene también la no menos bella Ingrid Leija acompañada de Carlos Posadas que hoy va a cocinar algo delicioso ¡Y que vaya a volcar con Miguelito Díaz! ¡Su inseparable amigo fiel! ¡Y viene Ángel Castro con todo el ritmo macho! ¡Y absurdo de la garza! ¡Que soy yo! ¡Iniciamos! ¡Eso y recuerda! ¡Vive la vida porque es una aventura! ¡Solo! ¡Solo atrévete a vivirla! ¡Arriba y arriba! ¡Eso! ¡Venga, señoras y señores! ¡El día de San Francisco! ¡Y felicitamos, señoras y señores! ¡A todos los franciscos! ¡A Pancho Barraza! ¡A Pancho Pantera! ¡Al trío de los Panchos! ¡A Pancho Cachondo! ¡Al patrón, a Panchito González! ¡Y al más importante! ¡A los Panchos que hace Miguel todos los días! ¡A los Tacos Pancho! ¡Mándame unos! ¡Mochense ya los dije! ¡Cállanos, señores! ¡Venga, así iniciamos este día lunes! ¡Con toda la actitud! ¡Ey, ey! ¡Esto que se llama! ¡Viva la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonita energía, de verdad! ¡El lunes, inicio de semana! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señorita Quina! ¡Qué bonita! ¡Vamos a empezar bien la semana! ¡Señora hermosa, cómo amaneció! ¡Despiértese! ¡Arriba! ¡Le mandamos besitos! ¡Wow! ¡Lina, Gina! ¡Y luego no es tigra! ¡Los, en luna! ¡Como la quiero, compañera! ¡Como la quiero! ¡Ahí está picando la cresta! ¡Los, la otra vez! ¡Sí, claro! ¡El lunes, el lunes! ¡Y viene uno con tinta descanso! ¡Saludos para mi amiga! ¡Cantitos, buenos días! ¡Buenos días, Gina! ¡Buenos días a todos, señora! Oiga, que sus hijos le dijeron que le iban a llevar a los nietos, pero se los dejaron todo el fin de semana y se largaron a la playa. ¡Ánimo! ¡Claro que bien! ¡Señora, que el marido en la mañana le pidió que le hiciera un omelette y usted le dijo que le faltaban huevos y el nombre terminó todo ofendido! ¡Cantitos, cántitos, cántitos, cántitos! ¡Cantitos, cántitos, cántitos, cántitos! ¡Cantitos, cántitos, 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 cántitos! ¡Señora, que su marido se hizo un tatuaje bien feo en el pecho y al fijarse era de su cara! ¡Cantitos, cántitos, cántitos, cántitos! ¡Cantitos, cántitos, 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 cántitos! ¡Besito, Ingrid! ¡Besito, Ingrid! ¡Cuarto el aplauso! ¡Quieres la diversión! ¡Se las voy a dar, señoras y señores! ¿Conocen ustedes a Daniel? ¿Cuál, Daniel? ¡El travieso! ¿Qué travesuras hacen los niños? ¡Ay, se esconden, no los encuentran! ¡Son inocentadas! ¡Claro! ¿Tiago se llama tu hijo, verdad? ¡Hace travesuras poquitas, pequeñas! ¡Casi nada, una trocita de nada! ¡Vea a Dani, Daniela, el travieso, lo que hizo! ¿Qué está haciendo, Dani? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡No fue! ¿Cómo me quedaron este gato en la licuadora? Tú vas a licuar al gato. ¡Saca el gato! ¡Saca el gato! ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Tenía el gato en la licuadora! ¡Qué barbaro! ¡Oh, seas malo! ¡Dios, santo de mi vida! ¡Ay! ¿Cómo me quedaron este gato en la licuadora? ¿Qué? ¿No le fíjense la verdad? ¿Ofende? Oye, de verdad era un gato, no lo puedo creer. ¡Sí, es cierto! ¡Tenía el travieso ahí está! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡No fue! ¿Cómo me quedaron este gato en la licuadora? Tú vas a licuar al gato. ¡Saca el gato! ¡Sácalo! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Va a echar a perder la licuadora! ¡Cállate! 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 Quería licuado de gato. ¡Ahí está el próximo asesino, señores! ¡No, hombre, gracias, 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 señores! ¡Los precios están de oferta! ¡Los precios en caída! ¡Ve a usted nada más, señoras y señores! ¡Ahí están las ofertas en ese pasillo! ¡Y la mujer dice! ¡Yo llego rápido! ¡¿Cómo?! ¡Más de la falta de vivir! 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 ¡Y esta mujer dijo! ¡Ya quiso! ¡Ella luego cayó sobre las ofertas! ¡Ahí les va otro, señoras y señores! ¡Y decimos! ¡Morrirá! 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 ¡Está cumpliendo años Betsabé! ¡Betsabé cumpleaños! ¡Madre santa de mi vida! ¡Adiós a la nariz, señoras y señores! ¡Qué le ha dado bueno! ¡No se desperdicia el pastel! ¡Ándale! ¡Pero las narices es como se les descompañan! ¡En mi cumpleaños le pueden hacer igual para ver si me queda machatita nariz! ¡No, mija, ¿qué tal si nos haces un hoyo en la mesa luego? ¡No! ¡No, mija, mija! ¡No, mija, mija! ¡Con tu nariz hace un sobacón de este güero! ¡No, mija, mija! ¡No, mija, mija! ¡No, mija! ¡No, mija, mija! ¡Por eso en sobacón! ¡No, mija, mija, mija! ¡No, mija, mija, mija! ¡Sí! ¡Bon, c'mon! ¡Bon, c'mon! ¡Bon, c'mon! ¡A quedar callado! el palito más chiquito, te ganas el dinero. Y eso fue lo que escogió la mujer. El palito más chiquito. Señoras, señores, ¿está usted bien divertido? Esto fue El Probe. Gracias, gracias. Ángel Castro por videos. ¿Están divertidos? Vámonos ahora porque llega Lo Insólito. Qué bonito pasé. Se ve delicioso. Me levanté bien tempranito a las 5 de la mañana para prepararlos. Deja tú, compañera. ¿Y no tenías huevos? ¿Cómo que no? Gracias a Dios. Me sorprendería si sí. Fui con el vecino para que me diera huevos. Oye, pero me encantó la decoración. La decoración, qué bárbara. Se ve delicioso, Gina. Oigan, ustedes si estuvieran sentados en la banqueta de su casa, ¿qué les daría miedo que pueda suceder? Que llegue un asaltante, que de repente pasaran los niños traviesos o algo. Pues bueno, no es tan malo. Pero en otros lados del mundo pasan cosas peores. Esta mujer en Bombay, en la India, estaba sentada fuera de su casa tomando el fresco... ¿Qué es eso? ¡Es un lopardo! ¡Un lopardo! La paca de esta manera por la espalda como estaba diciendo. Con el bastón. Es una señora de 55 años de edad. Terminó en el hospital con arañazos en la cara, en el cuello y en la espalda. Estamos viendo con algunas cámaras de seguridad porque en Bombay pusieron 10 cámaras de seguridad alrededor de la aldea de las casas para justamente vigilar que no se acercaran los animales. No se sabe por dónde se metió este lopardo. ¡Qué miedo! Y no se sabe si es un lopardo grande. Sin embargo, pues ahí vive esta gente. Sí, pero si sabes que hay animales salvajes, pa' qué te sales a tomar el fresco. Bueno, ellos aprenden a vivir de esta manera y supone que ahora están protegidos con estas cámaras a la redonda. Sin embargo, pues este lopardo se logró escabullir. Oye, pero la cámara no te avisa que ahí vienes. Qué barbaridad, que tremenda. Fíjate que yo también me salí al porche de ahí de la casa de todos ustedes y que me sale un ratón, un perro de este huevo. ¿En serio? Yo también lo agarré a palaza y dije, ¡uh! Y luego me robo. ¿Cómo? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Ratón de colores? ¿Rata de animal o rata de...? No, 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 no. ¿Y te robó el corazón? ¡Ah! ¡Ay, Dios santo! ¡Ladronzuelo, ven! Andamos en esa zona. ¡Ay, Dios mío! Oigan, muy bueno. Esta mujer la pasó muy mal. Bendito Dios, no pasó a mayores. Y esto fue Lo Insólito. Gracias, gracias por Lo Insólito. Enrique Meyacote, ya no nos vamos porque hay jitomatazo. ¡Bravísimo! Oye, claro que sí y bien contentos porque Diego Luna triunfanda. ¡A poco! ¡Qué padre! Y bueno, y Maguicha allá en el aeropuerto en España, en el aeropuerto de Madrid, allá, porque se va a Alemania. ¡A Alemania! ¡Hola, tú que ahora traigan una playera! ¡Que te traigas salchichas! ¡Hola, Maguicha! ¡Hola! ¡Maguicha! ¡Hola! ¡Muchichis! ¡Hola! Ayer se llevaron a cabo los premios platino, de verdad. Hace mucho que no había una alfombra así. Y no nada más por pandemia, sino este premio platino y esta alfombra que fue de más de 100 metros de largo en forma triangular. Ahora sí, fueron todos los famosos. Sí, eran como los Oscar latinos. ¡Qué padre! Eso es lo que ellos quieren. Y tenemos todos los detalles. Toda la semana lo vamos a ir desmenuzando porque sí, tenemos a todos los famosos que llegaron. así que en esta ocasión el premio de honor fue para Diego Luna. Le teníamos que preguntar, por supuesto, él habla con mucho el nuevo lenguaje de inclusión, el por qué lo hace, a quién le dedica el premio y qué pasó con eso de ambulante, esta casa productora que tiene junto con Gael García y que se le acusó por quedarse con millones de pesos la vez pasada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así respondió de todo. Sí, me da mucho gusto que esto esté pasando en Madrid. Hay mucha gente querida aquí, hay muchas historias que tengo con esta ciudad y con este país desde hace muchos años y aquí hay varios rostros. Llegué y me encontré con Fernando Trueba que fue de los encuentros más bonitos, con Fernando y Cristina que agradezco muchísimo cómo me recibieron hace veintitantos años aquí y así como esa historia hay muchas y pues es es una hermosa coincidencia que me lo vayan a entregar aquí. Nos toca replantearnos lo todo. Nuestra relación con esta tierra que hemos destruido en nombre del progreso y el desarrollo nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad por las otras y los otros. Una responsabilidad además que toca lo más íntimo y lo más privado y que debe acompañarnos en lo profesional pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública nos toca sanar lo que nos ha pasado no evitarlo. Ya sacamos un comunicado pero ahí dicen todo no me importa tampoco a mis hijos les dedico mi vida entera les dedico todo porque porque no hay nada más importante en mi vida que que saber que mi vida tiene que ver con la de ellos es mi hija la que me corrige de que me hablas mi hijo lo hace muy bien y mi hija es la que me dice ay papá así se dice así no hombre mis hijos me traen el chico mi hija y mi hijo me traen el chico o mis hijes venga que estén bien gracias bueno pues ahí está Diego Luna si estuvo accesible decente llegó con Marina de Tavira por supuesto que ahí estaba también la alfombra roja de los premios platino y pues ya vieron si se enojó cuando se le preguntó lo de ambulante pero ya después salió contento con su premio ese premio de honor que la verdad es que se lo merece Diego Luna estos fueron los citabotazos oye pues súper bien merecido este premio a Diego Luna tantas películas con él que hemos visto y que la verdad pone a México muy muy en alto claro definitivamente la verdad padrísimo verlo como tú dices que ha ido escalando y hasta en Star Wars nunca me imaginé verlo de la novela saltar hasta allá que bueno que vemos que reconocen a las personas de habla hispana así referente a los Oscars podemos volver a conectarnos con Maguicha por favor no lo tenemos pero lo que pasamos ahorita si se queda o no para poder verlo es que observé algo no sé ustedes se dieron cuenta ¿qué es lo que viste entonces? podemos pasar a Maguicha lo que se ha grabado producción por favor quiero que ustedes vean vean además vean 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 cuida que es lo que tiene mucho ¿eh? está viendo que es brava y enojón porque no se ha puesto con uno como yo y aparte y aparte está en Alemania comiendo salchicha francesa ¿cómo se llama? te lo voy a matar alemana y mientras nos aventamos todo el reportaje de Maguicha nos aventamos también una rutina de estiramiento pobre mujer había hecho como 10 horas de vuelos ¿qué gachos son todos? pues que disfrute de Alemania no se cría Maguicha ¿verdad? así es y bueno pues ahí tiene toda la información ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno los jitomatazos muchas gracias María Luisa buen viaje vamos contigo Gina Pastor ¿sabías que oler bien? es sentirte bien y el mejor lugar para encontrar aquella fragancia especial para ti es Perfumes Europeos pues tienen muchísimas fragancias y productos de cuidado personal que ofrecerte e incluso te asesoran para que elijas la que va mejor con tu estilo para que siempre resalte tu esencia acude a tu sucursal más cercana encuéntrala en www.perfumeseuropeos.com refleja tu esencia solo con Perfumes Europeos gracias Jimmy llega la escándala ¿qué escándala? ¿qué escándala? ¿qué escándala? ¿qué escándala? ¿qué escándala? ¿qué escándala? ya ves por eso no es bueno pelearse ¿por qué? ¿puedes trabajar con esa persona? oye lo que dices tú por Dios Miguelito si eres el que te encanta pelear el que amanece de malas el que no ve la vida con alegría a ver perdóname yo amanezco bien tú me sacas de mis casillas o hay personas que me sacan de mis casillas sinónimo de amargura es igual a Miguel Díaz Zaragoza no te voy a dar te voy a dar tu amargura désela désela ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? basta aquí la primera a ver Hugo está enfermo Ángel yo también me intoxiqué pero aquí estoy yo aquí estoy yo mira enterita como un árbol porque la ven y piensa que es fácil ¿están diciendo que Hugo no es profesional? no mira ya empezaste yo por qué nada más estoy diciendo las verdades aquí hay compañeros que no son profesionales tienen nombre y apellido uno es Georgina Pastor ¿qué? ¿por qué? pero yo aquí estoy y Valeria Guajardo que tampoco se presenta y yo aquí ¿verdad? pero cuál es tu problema porque falta pues también falta tú pibetía ándale yo no tengo que pedir no saluditos a Hugo que está enfermito en casa que está intoxicado espero que estés con tu suerito Huguito ahí acostadito un suerito de pala cruda lo viste lo viste se intoxicó pero con alcohol yo creo no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estabas es que yo sí quedo mucho sí y si espérate abrúchese ahí abrúchese ahí oye no tráetelo de aquí a que se encuentre eso vente para acá bueno aquí estamos pues te diré que me encuentro más rápido que tú vamos ya 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 vamos a robarlo bueno pues resulta de que les decía no anden peleándose porque luego trabajan juntos porque lo digo y llevamos cuantos años ya 10 años trabajando juntos 10 años desgraciadamente fíjate qué fastidio para mí el fastidio es para mí tener que aguantar tu carota pues resulta de que Renan Moreno dice que la nena ya ni se acuerda que él estuvo diciendo que hacía brujería tú todavía no sé porque hemos venido solamente juntas hay la intención de trabajar juntos pero no sé para cuándo hemos estado en pláticas pero desde antes de la pandemia entonces estamos leyendo textos a ver que puede ser factible que no pero no hemos llegado a nada es eso que tú le quieres cobrar mucho dinero porque pues tú también te cotizas bien no yo no cobro tanto dinero o sea debo de ganar bien pero no es por ahí no lo que pasa es que ha habido juntas para cuadrar fechas de posibles lecturas de quién la dirigiría qué obra sería porque obviamente hay muchos textos que podrían ser pero no sabemos todavía cuál hay lucha de egos no para nada para nada fíjate que al estar yo ya estar fuera del Versalles yo hablé con Ena dije yo estoy dispuesto a trabajar con usted yo me vengo a ser su empleado usted es la estrella usted va a producir yo solamente soy actor invitado estamos limando asperezas de todo lo pasado si la pandemia no nos enseñó a unir fuerzas qué entonces estamos en eso pero no hay ningún proyecto si te dijo es que tú dijiste cosas de mí o no 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 ni se acuerda si acaso dije cosas malas de ellas fue por mercadotecnia por ruidos publicitarios por ruidos mediáticos pero pues realmente ni somos enemigos ni somos amigos y ahorita estamos llevando unas pláticas cordiales de poder trabajar en un futuro juntos no sé para cuándo pero le ganaste la tirada mucho porque algunos que hicieron temporada aquí en el teatro con su show con su puesta en escena este ya se hacían trabajando al lado de la nena pues sí bueno no hay ningún proyecto seguro todos quisieran trabajar con nena delgado obviamente pues es el pilar del teatro comercial en monterrey y pues ahorita que la gente está viendo que podemos trabajar juntos se ha hecho un ruidazo en las redes y ya se hacía ayer que trabajaba con él con ella ah pues eso no lo sé lo que pasa es que el teatro de nena delgado ya está abierto para cualquier producción mis buenas vibras mis bendiciones a toda la gente que quiere estar actuando con nena delgado posiblemente sea yo el que sigue oye me quedé esperando lo de la macumba ¿por qué? ¿no la habló? no pero es que este es el mala leche este es el que le pica el que tiene que meterle de Jerry la pregunta es ¿quién va a llevar el primer crédito? la nena la nena y qué buen acto de humildad de Renan en reconocer que ella es la estrella y está en su teatro y que él quiere trabajar con ella y que tiene que aceptar esos términos pero Renan también tiene su carrera también debería llevar el primer crédito es más si tú y yo nos invitaran yo pediría llevar el primer crédito por mi trayectoria en televisión estamos de acuerdo ocupas un buen representante Renan aquí estoy a la orden lo que se te ofrece que te aseguro que te pongo a la marquesina así Renan Moreno presenta y girando papá ¿y dónde aprendiste tú eso si vendes pacas? ¿y qué tenemos? ¿por qué no? ¿por qué no sabes? yo voy en primer lugar tú eres ingeniero y aquí estás haciendo esto por eso todos tenemos y el arquitecto el doctor el arquitecto diseñadora diseñadora de imagen y reina del reggaetón y además canto además canto bailo y cuento chistes háganlos o sea aquí la única comunicóloga soy yo y yo también y yo y yo y periodista y bien calladito lo que no saben es que Kike donde se pare deslumbra esa compañera tiene un hijo y su novio lo trata como propio bien al ratito se los digo al ratito se los dice eso fue que es Kike el ángel con que volvemos con la receta de cocina Carlitos mira la cara de nopalero que trae en la frente trae el nopal en la frente papá unas ricas albóndigas deliciosas con Carlos Posadas y también Tolia se pone a tono con la serie del juego del calamar aquí tenemos los detalles vámonos 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 a una pausa fallar a penales en lunes y nuestro dron avenida churubusco totalmente en vivo vamos y regresamos somos los número uno somos ¡Viva la vida! Cuidado los contagios siguen y más vale prevenir el colágeno hidrolizado alivia el dolor muscular dolor de huesos y articulaciones fortalece los huesos y previene osteoporosis y fracturas además ayuda a rejuvenecer la piel y promueve el crecimiento de uñas pestañas y cabello no se confíe los contagios siguen y es mejor prevenir que lamentar el ajo negro reforzado le da fuerza y vigor a su organismo y previene naturalmente rebrotes y contagios peligrosos combate la terrible diabetes previene problemas por mala circulación y mejora la líbido del hombre y de la mujer evita cálculos renales mejorando la función de los riñones y le devuelve su salud en general cuídese hoy y evite contagios hoy dos frascos grandes de ajo reforzado para prevenir contagios más dos de colágeno hidrolizado grandes para el dolor de huesos y articulaciones por tan solo 199 pesitos no pague mil y dos mil pesos en otra parte no es necesario rechace imitaciones de dudosa procedencia hoy pague dos y doctor lee le enviará hasta cuatro productos premium tamaño grande entrega rápida a domicilio únicos 25 pedidos pídalo ahorita mismo pasar por algo difícil te hace ver como que eres más fuerte el yoga se volvió un estilo de vida cuando descubrí los beneficios balanceando todos los aspectos de tu vida como la alimentación se encontré de esta manera como de ayudar a los demás haciendo algo que me gusta lo más importante para cumplir tus metas es creer en ti todas las gripas son provocadas por un virus si hay gripa hay virus por eso recomiendo XL3BR que es antigripal y lo más importante es antiviral va contra el virus acelerando tu recuperación hasta en un 50% XL3BR alivia los síntomas y elimina el virus XL3BR el antiviral consulta a su médico gran venta especial Falling in Fashion en Sears del primero al cuatro de octubre te ofrecemos hasta 20% de descuento más hasta 18 meses sin intereses o hasta 30% con tu tarjeta Sears Sears me entiende consulta términos y condiciones de la promoción en Sears.com punto MX porque en Monterrey nos gusta lo bien hecho llegó Sodimac Home Center la tienda con todo para mejorar tu hogar encuentra desde pisos lavamanos y espejos hasta el baño completo desde electrogar muebles y utensilios hasta todo para tu cocina Sodimac Home Center la tienda más grande con todo para tu hogar en un solo lugar te esperamos al lado de H&B Sendero porque el fuego de Takis es único porque nosotros lo creamos lo hicimos más picante crujiente intenso y hasta lo domamos tanto que ha hecho al mundo arder Takis los creadores de fuego DJ Young en la casa vuelve la emoción a luego estar de Bosque Mágico sus puertas abren en Bosque Mágico Coca-Cola ya abrimos consultad nuestros protocolos horarios y promociones en nuestras redes sociales Bosque Mágico sus puertas abren para aliviar todos los síntomas de la gripa necesitas más que un analgésico la fórmula de Next tiene paracetamol clorfenamina fenilefrina y cafeína cuatro activos para aliviar todos los síntomas de la gripa a partir de 30 minutos a los síntomas de la gripa diles Next Impercaucho el impermeabilizante que cuida tu planeta fabricado con caucho reciclado reduce el paso del calor frío y ruidos fácil de aplicar no requiere tela de refuerzo es más económico más térmico y más impermeable cubeta de 12 años por 599 pesos y cubeta de 7 años por 499 llámanos al 81200 26400 ahora estamos más cerca de ti para que les lleves más ahorro y mucho más despensa mi tienda del ahorro llegó a las margaritas date la vuelta y encuéntranos en calle Orquídea 610 en Guadalupe, Nuevo León también pide tu despensa en línea en mitienda.mx en mi tienda del ahorro llévales mucho más Francisco tiene un gran sueño un carro de comida que se llama Los Panchos son las calles de Tijuana las que me acompañan día a día mientras las recorro no dejo de pensar en mi gran sueño un carro de comida vendo paletas de hielo desde las 10 de la mañana hasta pasada las 5 de la tarde poco a poco he ido juntando unos pesos y por eso tengo esa tarjeta cuenta Bancopel acá voy a guardar todo lo que gane con el puesto de comida que pronto tendría hay dos cosas que tengo de sobra mi alegría y mi entusiasmo Bancopel que le clame un gancho yo creí yo pude justo lo que le metí en caliente.mx descarga la app regístrate y obtén 400 pesos de regalo si cada quien tiene un sueño diferente que tenga una tarjeta única presentamos Like You prendes y apagas sus beneficios y pagas solo por lo que usas y si no reconoces un cargo te lo devolvemos al instante elige el diseño y la causa que quieres apoyar elige Like You cuando empecé a sentir que la rigidez en mis articulaciones no me permitía tener el movimiento de antes cuando el dolor en mis manos y mi rodilla se hizo más fuerte mi doctor me recomendó X-Ray el dolor bajó los chasquidos mejoraron este es un caso real en la vida de muchos que tomamos X-Ray y que ya nos sentimos mejor X-Ray regresamos con los famosos Sol y Sante vénganse para acá que ahora que está muy de moda esta serie del juego del calamar ay claro no la he visto si la toque a ver ayer me la terminé y está buenísima de verdad la tienes que ver pues está muy buena pero la que no se podía quedar atrás era Thalía obviamente fue comenzado con el tema del juego del calamar donde vamos a ver a Thalía lo que hizo adelante patachín aflita un, dos, tres uy que miedo pues es que ¿quién se puede resistir a las canciones de Thalía? ¡Nadie! por el acanto de pasión y arena que padrísimo sin duda es un tic tac de éxito ah que belleza el esperatiz de la belleza Thalía y bueno vámonos ahora con este reto que puso Sebastián Yatra con este concierto que está andando junto con Enrique Iglesias y Ricky Martin pues ahora Sebastián Yatra pues obviamente convocó a hacer este reto de la toalla que ya sabían que Enrique Iglesias andaba haciendo medio guaje pues ya subió su foto Enrique Iglesias dice sabía que no te ibas a aguantar ahí está Ricky Yatra al centro y Enrique Iglesias ¡Papucho! dice tengo mis dudas ¡Papucho! ¡Ay! ¡Nada! 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 dice tengo dudas de la autenticidad de esta fotografía yo también vamos a verla y ustedes opinen miren nada más bueno ese es Ricky Martin ese es real obviamente el que puso el retro el retro fue Sebastián Yatra pero vamos a ver la fotografía en la que ahora sale Enrique Iglesias haciendo el reto de la toalla frente al espejo vamos a ver donde tenemos esta primera foto de la cara pero eso es mágico como que la cara no embona ¡No, no sé Ricky! parece falso no embona esa cara yo creo que no quiere mostrar su cuerpo de verdad es falso yo creo que tiene un panso por eso no se puede que no es cotachón ¿qué tiene? de buena vida amigo deberíamos de hacerla todos los de Viva la Viva mañana mañana ¿por qué andan de boca a flora? yo no ¡esotra! 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 blanca, nopalitos, cilantro, comino, sal y pimienta. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! ¿Qué hacemos primero? Rapidito, lo que vamos a hacer es nuestra salsita roja de nopal, que por eso yo me adelanté, ya tengo aquí agua hirviendo, voy a poner tres tomates, esto para un kilo de carne, ¿ok? ¡Ok! Tres tomates. Le vamos a agregar un poquitito de picor, un chilito jalapeño rojo. Si tiene jalapeño verde, póngale verde, pero yo le pongo rojo para que conserve su color. ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Qué lindo! ¡Muchacho! ¡A ver! Nuestro chile guajillo solamente le vamos a quitar el tallo, lo vamos a dejar con todas las vendas y semillas, porque al final lo vamos a pasar por un colador, entonces. ¡Ok! Vamos a utilizar de tres a cuatro chile guajillo, que este no tiene picor. ¡Ok! El chile jalapeño rojo es un picor medio alto. Y si me pueden ayudar, ¿dónde está el botecito, Gina? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué encargo, Gina! Vamos a hacer, vamos a pelar los ajos en el botecito. ¡Venga, te traigo manguita por aquí! ¡Gracias a Dios! Yo también me preocupé por eso. Vamos a hacer... ¡Cuánto, cuánto! Los ajitos, muy rápido, treinta segunditos y esto va a quedar... ¡Eso, Gina! ¿Qué quieres, Ángel? ¿Qué quieres? Eso sí lo sabe hacer, ¿verdad? Por los martinis. Eso sí, eso sí le sale muy bien. ¡Claro! ¡Qué compañero tan estupendo eres! ¡Eso! ¡Estupendo! ¡Ya está! ¡Qué padre! Y ahí quedan nuestros ajos bien peladitos. Solo y auténtico, ahí está. ¡Ah, muy bien! Vamos a poner un diente de ajo porque está bastante grande. ¡Pásame la cebollita blanca, por favor! Vamos a utilizar nuestra cebollita. Al final le vamos a poner unos cuantos cuadritos a nuestra salsa ya en crudo para que cocine un poquito. Entonces, las tapitas, que normalmente siempre las tiramos, pues yo no las voy a tirar y las vamos a poner en nuestra salsa. ¡Excelente! ¡Que se aproveche! Esto lo vamos a tapar por unos 10 minutitos a fuego medio alto. Y listo. Ahorita regresamos para que vean cómo es. ¡Y! ¡Tregresamos a la receta! ¡De cocina! ¡Regresamos más adelantito, Carlos! ¡Vámonos porque hay Viva News! ¡Venga, Loni! Oigan, pues ¿qué sucede con las personas después de que se divorcian? Queman los vestidos, rompen todo. Les voy a presentar a una pareja muy open mind que en las redes sociales subió que se fueron a celebrar el divorcio él y ella, la expareja. Y ella hasta dijo, ahí se escucha perfectamente cuando dice lo siguiente. Escuchémoslo. ¡Para el divorcio! ¡Aquí se le dio a este perro! ¡Era muy chulo! ¡Ay, no! ¡Para el divorcio! ¡Al fin me libré de este perro! Así como lo oyen, pero juntos. ¡Qué modernos! Y mirando que ya se separaron. Pues está bien, ¿para qué van a estar juntos si no se la llevan bien, verdad? Pues mejor separense. Yo estoy casi segura que después se fueron a celebrar y después, quién sabe qué más haya pasado. Bueno, mira, estaba... ¿Se volvieron a casar? ¿Se volvieron a casar? No, yo sí le hubiera dado una desconocida de última vez. Pues sí, claro. No, ya el calor de las copas, ¿a poco no la pescas? En mis tiempos era bien diferente. Le quitabas todo al marido y además con una piedra ibas a la nueva casa y se la aventabas a las ventanas. Pero si tú eres hombre, ¿serías el marido? Pues es que... No entiendo de tus tiempos. Pues qué modernos y la verdad, qué buena onda. Qué buena onda que no hayan hecho así. Pues allí lo tiene. Y esto fue El Viva News. Gracias a todos por El Viva News, Ángel. ¿Con qué volvemos? A regresar ya están listas las tendencias. Vamos a saber cómo lavar las brochas, señoras y señores, para no crear infecciones. Y el no desconocido, sin Hugo Santos, porque anda crudo, se cambia de casa y no es bien recibido por espíritus que la habitan. ¡Vámonos a una pausa, señoras y señores! ¡Mailando y basando! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gire, papalote! ¡Gira, gira, gira, gira para andar! ¡Eso! ¡Veo usted! ¡Prolongación madero! ¡Tráfico fluido en nuestro dron! ¡Vamos y regresamos! ¡26 grados de la temperatura! ¡Somos! ¡Viva News! Los contagios siguen y es mejor prevenir que lamentar. Solo el ajo negro reforzado fortalece el sistema inmunológico para prevenirle de virus peligrosos en esta temporada. Es una magnífica opción también para combatir la terrible diabetes, la hinchazón de las manos y pies y las varices en las piernas. Ajo reforzado contiene 18 aminoácidos y elimina el colesterol. Mejora la líbido del hombre y de la mujer y fortalece las defensas del organismo. También mejora la función de los riñones y elimina cálculos renales. ¡Compruébelo! Ajo negro reforzado con ortiga y perejil del Dr. Lee es un producto de calidad premium y se le envía en frascos grandes con 60 tabletas cada uno. Hoy, cuatro frascos grandes para cuatro largos meses de tratamiento por solo 199 pesitos. Los contagios siguen. Proteja a su familia naturalmente. No se confíe. Cuide su salud y rechace imitaciones. No pague mil ni dos mil pesos en otra parte. No es necesario. Envío rápido a domicilio. Primeros 25 pedidos únicamente. Pídalo ahorita mismo. Ese dolor que te calambra el glúteo es un impulso eléctrico sobre el nervio siático. Yo recomiendo Nuevo Alitriple. Gracias a su potente fórmula, desconecta el dolor en las terminales nerviosas. El alivio triple. Si de renovar se trata, ármala con FAMSA. Tenemos la pieza que falta en tu hogar y grandes ofertas como esta. Aprovecha un 2x1 en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Sí, 2x1 en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Compra inteligente en FAMSA. ¡Siempre! ¡Siempre! el poder de la fórmula con carbón que tienes en tu mascarilla asepsia peel off también en tu gel exfoliante gel exfoliante asepsia carbón detox purifica tus poros con el poder del carbón gel exfoliante asepsia carbón detox en Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate en serio solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate Consomate, el rey del tomate Lirio es el jabón para todo tipo de pieles pieles que llevan poco tiempo entre nosotros o que llevan toda la vida pieles que trabajan pieles pintadas de muchos colores o que no necesitan pintarse entre nosotros hay todo tipo de pieles y con nuestros ingredientes naturales humectamos y protegemos a todas ellas Lirio, el jabón de nuestra piel nos alegra recibirte de la manera más segura para convivir para disfrutar para divertirnos para ser felices pero sobre todo para hacerte sentir en casa Paseo La Fe un lugar diferente muy joven y además tiene reporte de robo pero si lo acabo de comprar a un desconocido Cambia con Cavac Miles de autos son nuevos garantizados con financiamiento y al mejor precio Compre el auto que quieres Entra a Cavac.com Tiene unos episodios verdaderamente molestos de vientre inflamado durante todo el día Mi doctor me dijo que tenía colitis Me dio QG5 y me explicó que alivia los 5 síntomas de la colitis Lo tomé y sentí alivio desde el primer día Y a los 30 días alivia los síntomas de la colitis QG5 Alivia los 5 síntomas de la colitis 1, 2, 3 Por la salud y la vida Mi salud mental cuidaré y mis dudas emocionales en orientación social preguntaré De mis asuntos necesito hablar y a la línea de la vida debo marcar Para de mis hijas e hijos cuidar de sus problemas debemos dialogar Gobierno de México En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad adultos mayores y estudiantes También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad Y frente a la pandemia regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal Estas leyes ya son tus derechos Cámara de Diputados La información del clima adelante Gina Pastor Gracias Y el lunes inicio de semana vamos a ver que nos depara toda ella Mi querida Pamela ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo están? Buenos días Todo bien En el inicio de semana tenemos el reporte del pronóstico del tiempo compañeros Público de Viva la Vida destacamos la temperatura máxima para este lunes 30 grados cálido agradable cielo medio nublado pero también con la probabilidad de algún chubasco ocasional esta precipitación especialmente durante esta tarde pero también durante la noche no se descarta con 24 grados templado medio nublado los chubascos ocasionales al menos durante este lunes ya después durante las próximas cinco jornadas va cambiando el panorama para el próximo miércoles y también durante el martes cielo soleado parcialmente soleado con 30 a 31 grados como máxima pero desde el jueves y para el próximo viernes y sábado destacamos cómo se despeja no esperamos nubosidad y mucho menos precipitaciones en Monterrey incluso la temperatura máxima va a incrementar un poco más esperando 31 a 33 grados y de nueva cuenta llegan jornadas de ambiente moderadamente caluroso y de la lluvia nos olvidamos hasta aquí el reporte meteorológico que tengan un maravilloso día muchísimas gracias mi querida Pamelita pues chicas fuera lluvia esta semana que emocionante bueno a mi tanto que me encanta la lluvia que tenemos el día de hoy el día de hoy les voy a enseñar cómo lavar nuestras brochas de manera casera no nos tardamos nada y pues bueno es sumamente importante hacerlo porque luego podemos tener algunos problemas de infección en el rostro bacterias e incluso polvo sucedía suciedad y todo todo lo que se les pega a las manos aparte de que el maquillaje no te queda tan bonito por lo tanto pues bueno hay que estarla lavando de una a dos veces cada dos semanas ahora sí vamos a lavarla con las cerdas hacia abajo ponemos un poco de agua y shampoo de bebé sobre nuestra mano hacemos movimientos giratorios porque los bordes de nuestra mano van a ir haciendo que se vaya saliendo todo lo cochinito ahora es algo muy importante estarla lavando y quitarle todo el exceso de maquillaje vean todo lo cochinito vean mi brocha y ahora sí hasta telaraña ay Dios mío que barra que asca y lo ponemos hacia abajo boca abajo en una toalla lo dejamos toda la noche porque no le pasamos la secadora abajo porque luego se echa a perder entonces lo hacemos en la noche y de esa manera no se deforma exacto entonces solo con el aire del día se va a quitar que les parece me gusta fíjate que yo lo había hecho lo había intentado y si lo seque con la secadora y parecía muñeca pateada así mira con los pelos así ya todo loco bien feo entonces se echa a perder mis brochas esto está padrísimo porque lo dejas entonces a la noche y solito hace su función y al día siguiente vas a poderte maquillar sin arañas ni nada en tus brochas oye recordando que las brochas son totalmente personales claro como pompi de princesa va a quedar bien bonito así que espero que les haya asustado y estas fueron las tendencias de belleza gracias Moni por las tendencias de belleza vamos contigo Gina adelante y bueno para cuidar nuestra salud nada mejor que la combinación de ajo negro y colágeno el ajo negro es rico en vitamina C y el colágeno es una proteína importantísima para nuestros huesos y articulaciones pero tiene mucho más beneficios ¿quieres escucharlo? Silvia Carnevale colágeno hidrolizado extra virgen 98% proteína da mucha saciedad ayuda al órgano más grande de nuestro cuerpo que es la piel aparte de todo ayuda a las coyunturas a fortalecer los huesos si tienes por ahí como dolorcitos en tus codos en tus rodillas te va a ayudar cantidad refuerza tu cabello ayuda a que crezcan tus uñas y tus pestañas y va acompañado en esta ocasión por el ajo negro este también favorece la circulación mejor el deseo sexual también metaboliza mejor las grasas y en este caso tenemos cuatro dos ajos y dos colágenos todo por únicamente 199 y por si eso fuera poco te vamos a regalar un perfume para dama o para caballero el día de hoy todo por 199 marcando al 8347 1112 cuatro botes grandes dos de colágeno y dos de ajo por 199 83 47 1112 gracias silvia y llega lo desconocido señoras y señores soy ángel castro y les presento esta historia cuando ustedes se cambian de hogar a una casa que es lo que hacen comúnmente echar agua bendita agua bendita llevar un padre yo mando un triduo de misas es correcto hacer una oración con tu familia es correcto enrique mayagoytia pues resulta que una pareja se cambió de casa señoras y señores llegó a un lugar ubicado cerca de un bosque ellos llegaron con crucifixos en mano porque comenzaron a notar ciertos detalles dentro de la vivienda varias presencias que no los aceptaban que no estaban haciéndolo sentir bien recibido dentro de su propio hogar como ahí ven ustedes como esta puerta que es la puerta del garage ellos la cierran donde tienen todos los vehículos donde tienen demás cosas bajo llave pero de pronto cuando ellos llegaban las puertas señoras y señores estaban abiertas como quien abiertas efectivamente les movían cosas situaciones y demás ellos han tenido que traer gente para checar que no haya presencias extrañas dentro del hogar y supieron si fue porque se murió alguien ahí o que es lo que nos mira Miguel ahí voltean ellos y está la puerta del garage abierta que previamente habían cerrado y lo vimos con llave como pasa esto como sucede esto ellos no tienen una explicación ha de haber sido un cementerio indio ellos tienen miedo ellos quieren abandonar ya la casa quieren revender esta casa oye pero porque no se salen de ahí exactamente pues porque la renta debe ser bien barata no hay que aprender a convivir es tu patrimonio tienes que luchar contra los demonios aparte para que compran una casa en el bosque pero cuando los demonios te traigan de las greñas por toda la casa a ver si nuevo no le sale que otra productor los demonios o los espíritus chocarreros que paguen renta también luego se te sube el muerto y te viola bien si a mi se me han subido un montón pero yo si les digo cada quien con su saliva al que le dicen el muerto se te subió el de la camay pero bueno señoras señores el muerto de la camay allá los muertos de la camay ay Dios mío esto fue lo desconocido Ángel Castro con que volvemos al regresar los famosos con problemas legales esto es del Viva Glam con el no y en historias de vida logran separar con éxito a dos bebés y a meses tenemos todos los detalles y nos vamos señoras y señores a una pausa es lunes de cubión lunes de energía lunes de bailar lunes de sentimiento y aquí están eso las manos arriba las imágenes de nuestro dron totalmente en vivo venida a constitución vamos y venimos nosotros somos el amor a los gatos es muy poderoso pero su olor a pipí también te presentamos Skun la arena premium 100% natural y biodegradable extraída de la patagonia que elimina el mal olor a pipí de gato al contacto con Skun tú solo dedícate a amar a tu gatito y despreocúpate de su arenero no te darás cuenta cuando tu gatito haga pipí porque la arena se mantiene siempre limpia y seca ¿sabes por qué Skun es más efectiva? por su tecnología diatomax y su estructura microscópica con orificios que actúan como poderosas esponjas encapsulando las partículas causantes del mal olor al contacto y los sólidos los deshidrata las arenas comunes son opuestas a Skun repelen los líquidos y los aglutinan mira la prueba de la tinta Skun absorbe y encapsula líquidos y olores al contacto las arenas aglutinantes son opuestas a Skun solo forman bolas lodosas de pipí de gato ya no limpies arenas apestosas Skun solo requiere que la remuevas regularmente y la deseches cuando las piedritas están amarillas las popos deshidratadas se retiran fácilmente con su palita antidesperdicios las arenas comunes son muy pesadas y voluminosas Skun es ultraligera y ultraabsorbente solo pesa 3.6 kilos y rinde hasta un mes además no se pega a sus patitas y sus propiedades favorecen la destrucción de pulgas garrapatas y parásitos hoy en oferta exclusiva para la televisión llévate Skun a un precio increíble pero eso no es todo llama en este momento y pregúntale a tu operadora como puedes llevarte una bolsa de Skun gratis no pierdas esta oportunidad además te enviaremos también gratis su novedosa pala Zero Waste ordena Skun ahora mismo la vas a amar y tu gatito también cuando las chicas pensamos que nuestra zona íntima tiene un olor distinto nos sentimos en el centro de la incomodidad libérate usa el nuevo íntimo bailo mecán Balance Micellar con Micellas que ayudan a proteger de malos olores mientras purifica y balancea tu pH respira libertad íntimo bailo mecán Balance Micellar el de las niñas bien cuando pensabas que no podías tener más Easy te sorprende de nuevo porque contratas Easy 50 y te damos Easy 100 sí el doble velocidad también incluye Easy TV Smart con todas las pelis series deportes en vivo y estrenos además controlas todo con tu voz reproducir Luis Miguel la serie Easy te ofrece todo y más cámbiate ya toda la efectividad de la fórmula con carbón que sientes en tu mascarilla Asepsia Filof también en tu jabón facial jabones Asepsia Carbón Detox limpia de impurezas tu cara con el poder del carbón jabones Asepsia Carbón Detox la belleza proviene de lo natural y los ingredientes de Crece son 100% naturales su fórmula reconocida y comprobada contra la caída me brinda hidratación cuerpo seducidad y brillo y para que los hombres luzcan un pelo fuerte y sin caída Crece Max es para toda la familia el pelo más largo y fuerte con Crece sigue creciendo Gran Venta Especial Falling in Fashion en Sears del primero al 4 de octubre te ofrecemos hasta 20% de descuento más hasta 18 meses sin intereses o hasta 30% con tu tarjeta Sears Sears me entiende consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx Porque el fuego de Takis es único porque nosotros lo creamos lo hicimos más picante crujiente intenso y hasta lo domamos tanto que ha hecho al mundo arder Takis los creadores de fuego ¿Por qué toser así hermano? Soy el vegano Tukeli el guardián de tus pulmones vengo a traerte el poder de la naturaleza con extracto de Edera Helix de origen natural que brinda a tus pulmones una sensación de alivio reduciendo flemas y desinflamando las vías respiratorias con Tukeli se respira mejor naturalmente mejor nuevo Tukeli Hace 30 años escuchábamos música sin poder cambiar de track y desde hace 80 años tenemos Coppel y ahora tienes Coppel Max el programa de recompensas porque sabemos que quieres Max quieres pasar música en una fiesta y después en una fiesta Max Grande y Coppel Max te ayuda a tener Max porque si tienes crédito Coppel con todas tus compras y abonos puntuales consecutivos te damos dinero electrónico para usar en tus próximas compras es muy fácil porque en Monterrey nos gusta lo bien hecho llegó Sodima Constructor la tienda con todo para tu obra ahorra tiempo entrando con tu camioneta encuentra y carga lo que necesitas sin pagar de más ofrecemos renta y venta de herramientas ven a Sodima Constructor la tienda más grande con todo para tu obra al precio más bajo garantizado te esperamos al lado de HGV Sendero regresamos a la cocina de Carlos mira nada más claro que huele rico aquí está nuestra salsita roja vean como va ya está suavizando irve que irve irve que irve como dice el doc esto lo vamos a dejar todavía unos tres minutitos ahí va nuestra que rico se ven tus tomates gracias Miki pero el chilillo ahí bien chiquito mira nuestra carne molida con que la vamos a sazonar muy sencillo suficiente sal le vamos a poner también pimienta y una pizquita de comino el comino es un ingrediente muy rico pero es muy fuerte si abusamos de él le va a quitar todo el protagonismo a nuestra salsa a nuestras albóndigas entonces es una pizquita nada más de comino y ahora sí con las manitas bien limpias vamos a empezar a poner toda la carne hay que hacer esto muy bien como yo no estoy utilizando ni pan molido ni huevo ni nada entonces hay que aplastarlo muy bien para que pueda tener una masa bastante consistente rico apachurras Carlos no le vas a poner ni huevo ni pan ni nada no le vamos a poner huevo ni pan ni nada por eso es que tenemos pues van a salir bien raras las hamburguesas no son hamburguesas vamos a hacer albóndigas yo ya me las estaba saboreando son albóndigas entonces si usted quiere utilizar huevo y pan molido no es necesario que le esté machacando tanto como yo si nosotros no vamos a utilizar porque no queremos quitarle el sabor pues bueno ahí va ahora sí ya que tenemos esto una forma bien sencilla para hacer nuestras albóndigas la medida pues es la mano nada más entonces vamos a hacer la bolita y lo que yo hago es hacer los giros y después aplastar la poca grasa que tiene nuestra carne aquí es donde se va a mezclar con toda la carne ok entonces por eso le hacemos así y queda nuestra albóndiga perfectamente redondita que ricas bolitas si quieres ponla aquí en este platito esto ya lo tiro no no lo tires es el cilantro que vamos a utilizar ahorita vamos a hacer nuestra carne molida vamos a reservarlo lo dejamos en el refrigerador unos 5, 5, 7 minutitos y lo pasamos a hacer a mi me gustan grandes ahorita las hacemos esto fue la receta de cocina regresamos contigo más adelantito vamos ahora con Gina Pastor en estos momentos lo más importante es seguir cuidando nuestra salud y por esta razón mi familia y yo vamos a Chopo ya que es un laboratorio médico de estudios especializados con más de 70 años de experiencia cuentan con acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales y nos ofrece promociones especiales como esta 50% descuento en resonancia magnética en Chopo todos los estudios son realizados por personal altamente capacitado y lo respaldan más de 500 médicos especialistas y generales además cuentan con más de 300 sucursales en 23 estados de la república así que ya lo saben vayan a Chopo y aprovechen el 50% de descuento en resonancia magnética pueden pagar sus estudios en línea o en cualquiera de las sucursales de Nuevo León no olviden consultar todas sus promociones en Chopo.com.mx juntos por la salud de Nuevo León consulta a tu médico y estudios participantes gracias y si usted en casa señora está bien mortificada porque no le jala el whatsapp el facebook y el instagram calma porque es una falla que hay ahorita en gran parte del mundo en España en Brasil en América Latina pues está fallando esa red social que obviamente todas en conjunto pertenecen a Mark Zuckerberg facebook twitter e instagram digo no twitter no facebook whatsapp e instagram y son las que están fallando en ese momento para que usted no esté mortificada no le esté pegando al teléfono no le esté reiniciando como yo en su momento lo estuve haciendo para que usted no esté batallando al ratito se restablece no es problema de la conexión de internet ni de su wifi y porque no haya pagado el celular entonces exactamente y porque tenga que cambiar el celular simplemente es una falla que está afectando a toda la parte del planeta y para que no esté traumada diciendo ya se me descompuso Arturo primero el COVID y ahora esto que sigue que nos lo rebajen que nos lo rebajen por favor nada más van a ver lo van a arreglar se me destraiga y pónganse a ver el programón así sin andar ahí preocupada por ese que no saben quién anda aquí en el estudio nuestro amigo Tori Tori pásale pásale oye por favor señora ya suelte lo que tenga ahí en mano que dice acabatelo Tori pues nada no pues nada acabatelo se acabó y pues valió pero aquí estoy contento otra vez listo para poner a bailar a todo el mundo vamos a bailar a poco ya se acabó acabatelo yo creo que por eso se llamaba así bien acabado ¿por qué cree que cayó Ingrid Leica aquí al programa? yo me acuerdo cuando la traigo es que ¿dónde pongo este cascajo? ¿dónde pongo este cascajo? oye lo quiero para que desquiten el suelto no 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 te dejes una no se rebaja dama como siempre y además te voy a decir algo yo como reina del reggaetor te digo que no no te voy a hacer caso a los prebellos no los pedales perreale perreale oiga vamos a ver por favor oiga este es el paso del éxito fue el del gane papá no te lo vayas a piratear no por favor ahorita lo voy a poner mejor ponnos un pasito ahora le vamos a mover el boke dígate bien es bien sencillo vamos a hacer esto vamos a hacer esto uno dos tres y pompa al otro lado hacemos uno dos tres y pompa lo hacemos cuatro veces y luego hacemos ¿y qué más? ¿qué más? uno dos tres cuatro un gusanito y toma y enchúfate papá este rápido es rápido uno dos tres cuatro cinco seis y toma listo a bailar vámonos dice con la gloria con la gloria con la gloria con la gloria con la gritamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tori, tranquilo! ¡Somos de electroaprendizaje y de bajo impacto! ¿Tori, nos pones así? Es que dice Quique Mayagoyte que si él puede estar al frente... ¡Claro! 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 ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Claro! ¡Suéltalo, suéltalo otra vez! ¡Con la mano en el piso y con la pompa en p'arriba! ¡Eh! Bebe, bebe, bebe. Eso. ¡Eso! ¡Venga, ve! ¡Eso! ¡Venta! ¡Otra vez! ¡Eso! ¿Y les gustó? Nos encanta que nos acompañen. Gracias por estar aquí. Y contento también. Muchas gracias. Oye, ¿te veremos más seguido por aquí en las instalaciones? Sí, porque los voy a enseñar. Pero bueno, muy pronto, véalo en Acábatelo. No, 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 no. Bien acabado ya. No, 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 pero ya está en The Star, ¿verdad Tori? Buenas tardes. ¡Viva la B! ¡Dale tus redes sociales! Es Facebook, Tori Pérez, ahí me pueden seguir. ¿Cómo, perdón? Tori Pérez. Tori Pérez. Arroba Tori Pérez. Con Y. Dale, porfa. Que se acaban de caer todas las redes, entonces la gente te está buscando, ni le vas a aparecer. Pero púntelo, púntelo, púntelo. Tori, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento nos vamos al enlace del telediario Vespertino. Valeria Ruiz nos acompaña. Adelante, vale. Te escuchamos. 30 años siendo parte de tu vida. Cap Toner, el más grande. Presenta. Gracias, compañeros de Viva la B. Esto es telediario al minuto. En su primer día, al frente del gobierno estatal, Samuel García tomó protesta junto a 15 de los 17 funcionarios que integrarán su gabinete. Víctor González tiene la información a detalle. Adelante, Víctor. Gracias, buenos días. El día uno del gobierno de Samuel García comenzó esta mañana muy temprano con un evento oficial en el que tomó protesta a quienes integrarán su gabinete. Ante 15 de los 17 sí lograron tomar protesta. Esto debido a que los otros dos, María Teresa Herrera, responsable de la Contraloría, y también Carlos Garza, titular de Finanzas y Tesorería, van a tener que ser primero ratificados ante el Congreso del Estado que sean aprobados en estos puestos y posteriormente tomarán propuesta. Pero el resto ya ha tomado protesta, ya son servidores públicos y funcionarios de este gabinete estatal en lo que ha sido y como se ha desarrollado el primer día de Samuel García como gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Gracias, Víctor. Y en otra información, sigue en pie el registro para la incorporación a la pensión para el bienestar para adultos mayores. Esto en las instalaciones del polivalente Guadalupe en la colonia Vivienda Popular. Pamela Villanueva con más detalles de cómo transcurre la jornada. Muy buenos días. Continúa el registro para la incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en el municipio de Guadalupe. Hoy específicamente para los habitantes de las colonias 20 de noviembre, Playa Tacubaya, Agua Nueva, Fraccionamiento La Roca y la colonia El Milagro. Todo este registro se está llevando a cabo en el Salón Polivalente Guadalupe, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Vivienda Popular. Hasta el momento se está llevando a cabo con una buena afluencia, pero sin ningún tipo de contratiempo. Incluso las personas reportan que está avanzando de manera bastante ágil. Le presentaremos todos los detalles en los siguientes espacios. Gracias Pamela, aquí estamos al pendiente. Esto y más información en el telediario Vespertino con la licenciada María Julia y Luis Carlos Ortiz. 30 años siendo parte de tu vida. Cap Toner, el más grande. Presentó. Muchísimas gracias Valeria Ruiz, por supuesto. Nos vemos en punto de las 12 del mediodía, terminando Viva la Vig en telediario Vespertino. Arturo, ¿a qué vamos? Nos vamos a las historias de vida. Adelante, Enrique Mayagoytea. Compañeros, es bien sabido que cuando nacen siameses, que son uno en millones, cuando los separan, muy probablemente va a tener que fallecer uno o van a quedar secuelas y no van a ser unos niños completamente normales. O los dos. Quiero presentarles el caso de Mohamed y Ahmed. Estos siameses de siete meses son provenientes de Yemen. Yemen es el país más pobre de todo el Golfo Arábico. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí no pueden hacerles una operación. En Jordania hay un doctor que dice, yo quiero intentar salvar a estos pequeñitos. Llevan a los pequeñitos a Jordania, donde se va a realizar esta operación por primera vez en este país. Después de ocho horas y con más de veinticinco médicos, técnicos y personal participando en esta operación, logran separar a los siameses. ¡Ay, bendito! Los logran separar con éxito y los dos logran salir bien. En una operación que tenía el 10% de probabilidad de éxito, todo va marchando viento en popa. Y ahora, al parecer, en tres semanas van a poder regresar a Yemen. Cada uno separado, Mohamed y Ahmed, y tener un desarrollo como niños normales. ¡Qué bonita noticia! Oye, qué bonita noticia la tecnología médica que ha avanzado tanto y poner las manos de ese doctor que dijo, yo me la aviento y yo me la juego para poder sacar adelante a sus padres pequeños. Pero imagínate la decisión tan más difícil de los padres. El querer el bienestar de sus hijos, pero también el no saber cómo es que vaya a salir esta operación, pues estaba comprometido a parte importante de nuestro cuerpo. Entonces, qué maravilla el saber que este caso salió avante y que los niños están bien. ¡Qué bueno! Sí, pues, porque también pensando en la calidad de vida que pueden tener estos niños estando juntos, pues se tiene que tomar esta decisión. Y la verdad, mis respetos al doctor, que debe de tener muchísimo talento en las cirugías, mucha experiencia y que todo va súper bien. Lo que pasa con los siameses, la mayoría de las veces comparten órganos. Y cuando tienen que dividirlos, uno de los dos se tiene que quedar con los órganos. Bueno, ellos compartían el cerebro, el cerebro estaba unido. Sin embargo, varios, diversos estudios que les hicieron lograron, pues bueno, indagar y decir, ¿sabes qué? Hay posibilidades de que sí logremos separar el cerebro sin que queden con secuelas. Y aparentemente estos niños no quedaron con secuelas, se están recuperando y van a crecer de una manera maravillosa. Dios es grande, Dios es grande. Un aplauso a los doctores que lograron esta maravilla. Y esto fue... ¡Historia de vida! Muchas gracias, Enrique, por las historias de vida. ¡Historia de vida! Te asesoramos gratis y te representaremos legalmente con la finalidad de que cobres lo que realmente te corresponde. Visítanos en Colón 215A, en el centro de Guadalupe, a tan solo dos cuadras de la avenida Benito Juárez. Teléfonos 818-355-3203 y 813-239-3790. Otra vez, 818-355-3203 y 813-239-3790. Y recuerda que con AVE Abogados sí te aumenta tu pensión. Gracias, Gina, y vámonos ahora con el Doki Subivacla. Y agárrese, señora, porque esta mañana le voy a platicar de los famosos. Es que nadie se salva de la justicia. Todo mundo tiene que cumplir con las cosas. Oye, les voy a presentar a los famosos que tienen problemas con la justicia. Entonces, obviamente yo no les estoy diciendo que sean culpables. Tienen problemas con la justicia, pero problemas bien, bien serios. Vamos con la primera y es Inés Gómez Montt. Fíjate que esta conductora tiene un problema muy, muy fuerte por presuntos desvíos de 3 mil millones de pesos de procedencia ilícita. ¿Ella o su marido? Ella y su marido, ellos dos, tienen esta orden de aprehensión. Ellos no se encuentran en el país, ellos están en Estados Unidos, exactamente. Y bueno, pues se dice que de 3 mil millones de pesos. De hecho, fíjate que estaba investigando y hasta dicen que compró una casa que era la casa de Cher. Entonces yo digo, si en verdad fuera, pues la casa de Cher es de eso. Eso fue lo que detonó todavía todo el escándalo. Porque dicen, ¿cómo compró esa casona? Obviamente, ella sí ha dado la cara y ella ha dicho que, por supuesto, las cosas no son así. Entonces, con todo y la orden de aprehensión que tienen, son, fíjate, 10 órdenes de aprehensión. 10 órdenes de aprehensión. 10 órdenes de aprehensión. Pero ella ya salió y ella dijo que ella va a dar una explicación de cómo está la situación y que además las cosas no son como sean. Muy bien, las queremos ver. Muy bien. Bueno, pero Laura Broso. ¿Vos? ¿Por eso? Laura Broso. ¿Vos? Laura Broso. Como quiera que sea. Pues ella, por supuesto que también, ya todo el mundo sabemos de que está vinculada a un proceso con prisión preventiva por delito fiscal. Por vender una propiedad. Si recuerdan exactamente que ella vendió una propiedad de 12 millones que ya estaba tomada la propiedad. En garantía. Y entonces, pero mira. Hasta adelgazó de la mortificación. Mira nada más. Se parece a ti. Más o menos, no puede ser un contrato. No adelgazó, ella siempre ha tenido ese cuerpazo. Y bueno, pues ella también actualmente no ha sido detenida porque recuerden de que dijo la última vez que dijeron de que ella tenía problemas de salud. Entonces. Ay, dale. Y déjate de eso. Aparte de este problema que tiene con lo de los 12 millones, pues también la demanda de Gabriel Soto por lo que ella dijo. Daño psicológico. Que él ya dijo que no le va a otorgar el perdón con todo y de que esté enferma porque eso fue en su momento. Ay, no seas gacho. Hay que darle una tercera oportunidad a la señora. ¡No, Gabriel! Hazlo, Gabriel. Gabriel. Por eso, Gabriel. Gabriel. A lo mejor ya está arrepentida, ¿no? ¿Tú crees? No, no, porque chango viejo no aprende maroma nueva. Por supuesto que no. Ella sigue igual y gravial también. Vámonos con el siguiente y es Gloria Trevi. Fíjate, apenas se acaban de cumplir 17 años, ¿verdad, Miguel? De esto que le sucedió a Gloria Trevi. Pues ella sube un TikTok también diciendo de que no es verdad lo que están acusándola. Aquí la estamos viendo el TikTok. Respondiendo. Porque, bueno, pues la acusan de que ella tiene 14 millones de pesos. Son los que ella dicen que ella y su esposo estaban haciendo de que lavado de dinero. La han podido comprometer. Mentiramente. Pero ella contestó con el TikTok diciendo que no es cierto. Vamos a verlo. Así es como ella. Fíjate. Y ella lo aclaró también y dijo que no es así como lo que están diciendo y que, además, ella es una fuente de trabajo para muchas personas. Y que tiene manera de demostrarlo. Esto lo subió por el Instagram, por esta red social. Vamos a verlo. Instagram, pues, como lo declaró. Vamos a verlo. Y el día de hoy, que es 21 de septiembre, y que estamos celebrando 17 años de que recuperé mi libertad. Para poder volver a empezar, no de menos. Son 17 años que he estado viendo todo lo que han estado subiendo para celebrar ese día. Tantas imágenes, tantos recuerdos, tantas canciones, tantos videos. Estamos hablando de muchas giras de conciertos, así como Trevolution, como Gloria. Si oyeron el ruidito de la notificación. Sí. Es porque yo le hablé para darle mi apoyo en ese momento. Pues, yo la veo muy tranquila. La verdad es que sí la veo súper tranquila. Y nos vamos ahora con Jon Stopp, que ella sí está detenida. Es la hermana de Ginny Hoffman. Y ella, por posesión de pornografía infantil, ella se encuentra en el penal de Santa Marta Catita. Y, bueno, pues, ella dice que ella solamente compartió el video de esto que estaba sucediendo. Pero era una menor de edad, la denunció y lo hizo, claro, con eso. O sea, pues, más que nada ella dice que no lo hizo de esa manera para poderla quemar o algo, sino solamente era como informativo. Pero, por lógica, no vas a andar compartiendo un video aquí. Exactamente. Y, bueno, eso también, pero también ya le queda a todos los demás que están utilizando las redes sociales para burlarse, entre comillas, de otras personas y exponiendo de esa manera todo lo que puede suceder, ¿eh? Creo que todos ya aprendieron la lección. Ojalá, ¿eh? Exactamente, porque, bueno, ahora las redes sociales son un arma de doble filo para las personas. Podemos expresar nuestra opinión, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos. Porque con una de esas puede suceder lo que le pasó a Jon Stopp. Ellos, ellos son algunos, algunos de los famosos que tienen problemas legales. Pues, esto fue... ¡El Viva Glam! Gracias a todos por tu Viva Glam, Ángel Castro. ¿Con qué volvemos? Y a Irvi Arreal le contesta a este servidor. ¡Por Dios, papá! ¡Por Dios! Esto al volver en Chacoteando. Y Lin May, qué hermosa se ve. Sorprende las redes sociales y da un consejo a sus fans. Aquí le platicamos de qué. Porque se ve más mejor, más bonita, tan rechula. ¡No estén envidiosas! ¡Vámonos a una pausa, señoras y señores! ¡No le cambien! ¡Continúe! En el programa número uno de las mañanas. ¡No lo digo yo! ¡Lo dicen los ratings! ¡Somos... ¡Viva Glami! ¡Atención, amigos! El sedentarismo nos lleva al sobrepeso, triglicéridos altos, colesterol y, bueno, ¿para qué les digo? Mejor cambio de hábitos y empiece a ejercitarse en casa con Total Gym y Fit, que baja de peso, tonifica y hace cardio. Todo al mismo tiempo, David. ¡Qué maravilla! Exactamente, Gina. Sabemos que la pandemia nos dejó muchos kilitos de más. Por eso queremos que todos se unan a nuestra campaña Pro Salud con el sistema de resistencia asistida Total Gym y Fit, que sin importar su edad, logra trabajar los músculos de todo el cuerpo. Así es, podrá hacer abdominales perfectos sin estar tirado ahí en el piso. Trabajar el abdomen bajo, alto y medio. Fíjate que eso es gracias a su respaldo alto que cuida las cervicales y la espalda. Son como dos manos que te ayudan a bajar y a subir en cada repetición. Bueno, puede hacer 10 ejercicios diferentes. Cardio, con las bandas de resistencia. Trabajas el tren superior, tiene asiento giratorio para marcar los oblicuos, disminuyendo centímetros de cintura y hasta lograr, bueno, unas piernas y unos glúteos fuertes y tonificados. Eso me encanta. No, hombre, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro. Además, en cada repetición combinas fuerza con cardio, acelerando el metabolismo, aumentando la quema calórica y así mejoramos también la circulación. Tiene tres niveles de resistencia y todos lo pueden usar, desde el niño, el abuelito, quien quiera de la familia, porque no hay ningún impacto en las articulaciones. Me encanta, me encanta. Logra el cuerpo que siempre soñaste, usándolo solo 15 minutitos todos los días. Eso sí, ¿verdad? Es lo único que necesitamos. Mire, todos estos casos de éxito que le vamos a mostrar son personas que decidieron cambiar su forma de vida. No solo es que te quede bien la ropa, también es cuestión de salud. Por supuesto. ¿Qué esperan en casita? Marcar ya en este momento. Y van a recibir Total Gym InFit con 20% de descuento. 20% de descuento. Oye, está buenísimo. Sabemos que ejercitarse en casa sí es posible con Total Gym InFit. Así que, ¿qué te parece si subimos el descuento a un 50%? Me encanta la idea. Menos, o sea, que sea mitad de precio. Y de regalo, un chaleco que es como el que tú traes puesto. Que está padrísimo porque tiene peso y es para mayor tonificación y resultados muchísimo más rápido. Además, su tela es antitranspirante para el sudor, pero hay que correr porque solamente tenemos 80 paquetes. Así es, con Total Gym InFit, bajas de peso, haces cardio y tonificas. Bueno, es una mínima inversión para toda la familia y además que es para toda la vida. Claro, es lo más importante y tenemos que aprovechar esta promoción porque es la única vez que lo vamos a tener al 50% de descuento. Es momento de reactivarse, es momento de hacer ejercicio de una manera segura y desde casa. Oye, y el regalo me encantó. Está magnífico, te da peso, logras unas piernas tonificadas, unos glúteos, bueno, impresionantes. Así que es momento que marquen los teléfonos que aparecen en pantalla. Me encanta que la inversión es para toda la vida. Es para toda la vida totalmente y de una manera segura. Total Gym InFit hoy con 50% de descuento a llamar. Y el chaleco de regalo, marque ya. En H.E.B., en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Shampoo o acondicionador 3M de 750 mililitros, 59.90. Toallitas húmedas H.E.B. Baby con 100 piezas, 49.90. Y variedad de lavatrastes líquidos salvo de 1.2 litros, 44.90 la pieza. Vigencia el 4 de octubre. H.E.B., lo mejor para ti. Hoy es el último día de la semana más barata del año. Aprovecha la última oportunidad para comprar tu colchón. Además, 6 meses sin intereses y 12 con City Banamex. Recuerda, estos precios no volverán. Último día, cerramos a las 9. Solo el supercollón es para usted. Toda la efectividad de la fórmula con carbón que sientes en tu mascarilla Asepsia Pilloff. También en tu jabón facial. Jabón es Asepsia Carbón Detox. Limpia de impurezas tu cara con el poder del carbón. Jabón es Asepsia Carbón Detox. ¿Por qué el fuego de Takis es único? Porque nosotros lo creamos. Lo hicimos más picante, crujiente, intenso y hasta lo domamos. Tanto que ha hecho al mundo arder. Takis, los creadores de fuego. Las enfermedades pueden esconderse en muchos lugares. Pero ahora, el COVID-19 se topa con pared. Con Vinimex Total Antiviral. La pintura que reduce los virus y bacterias en tus paredes, incluyendo el COVID-19. Proteja a tu familia con Vinimex Total Antiviral y Antibacterial. Así de fácil. Y sin pagar más. Solo en cómics. Porque en Monterrey nos gusta lo bien hecho. Llegó Sodima Home Center, la tienda con todo para mejorar tu hogar. Encuentra desde la pintura, muebles y decoración hasta la sala completa. Desde ladrillos, varillas y yeso, hasta todo para construir tu casa. Sodima Home Center, la tienda más grande con todo para tu hogar en un solo lugar. Te esperamos al lado de H&B Sendero. Necesito algo para el dolor de espalda. Aliviax. Aliviax. Ay, no puedo mover el cuello. Aliviax. Aliviax alivia los dolores e inflamación de manera rápida, segura y eficaz. Que no te falte Aliviax, tu botiquín para el dolor. Por favor, consulte a su médico. Regresamos a la cocina de Carlos. Adelante. Gracias, Andor. Aquí me agarraste echando todos los ingredientes que se los voy a recordar. Un chile ancho, tres chiles guajillos, un nopal entero, chile jalapeño para agregarle un poquito de picor y tres tomates. Y cebollita. La cebollita, las tapitas que normalmente no usamos. Oye, hasta nopal tiene ahí. Nopalito, le pusimos un nopal entero. Ahora sí, esto lo vamos a pasar a la licuadora. Nada más voy a agregar un poquitito de nuestro jugo de aquí. Ok. Vamos a pasarlo a la licuadora y ahí con cuidadito, Moni, no te voy a abrir. Sí sabe licuar, Moni. A ver, tú dime, ¿por qué yo lo hago? Y agárralo de aquí. Para eso es esta tapita. Ok. ¿Muerde o no muerde? No, no muerde, échale. ¡Vele! Todas las licuadoras, señora, tienen una tapita en la parte de arriba. ¿Y para qué? Cuando van a licuar muy calientes, hay que dejar la tapita abierta y agarramos de este lado. Para que el vapor salga por aquí, no nos queme la mano y nos salte todo. ¡Ay, a mí siempre me pasa que explota! Para eso es la tapita que está en la parte de arriba. Tanto tiempo cocinando, no sabía para qué era esta tapita. Bueno, para eso es. Ya que está totalmente licuada, vamos a pasarlo a nuestra sartén. A fuego muy bajo para que termine de agarrar textura. Porque aquí es donde vamos a cocinar nuestras albóndigas que ya las preparamos. Ok. Así es que mira, vamos a pasar esto para acá. La salsita va a empezar a hervir, va a empezar a agarrar mucho sabor. Aquí es donde vamos a rectificar nuestros sabores y vamos a agregar nuestras julianas de nopalitos y de cebolla. Voy a agregar algunas. Muy bien. No hay que ponerle tantos porque recordemos que la salsa ya tiene nopales. Es nada más para que tenga un poquito más de textura. Vamos a bajarle al fuego y esto a fuego bajo. Lo vamos a dejar por cinco minutos. Después agregamos las albóndigas, otros cinco minutos y eso está listo. ¡Ay, qué delicia! Bueno, lo voy a invitar para ver si el productor quiere que vengan a comer. Es muy nutritivo. Sí. Es muy nutritivo porque no tiene nada mal. Al ratito regresamos. Ahorita regresamos a la receta. ¡De cocina! Regresamos más adelantito y vámonos a Chacoteando. ¡Ajá! 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 ¡Huele a testosterona! ¡Ajá! ¡Qué va! ¡Cuánta! ¡Aquí! ¡Cuánta testosterona! ¡Estoy oliendo! ¡Qué va! Agárrense bien. Agárrense. Y canta por favor. Ahí está la letra. ¡Ajá! ¿Qué dice? Dos becas cabeles. Lleva a mi caballo. Por la carretera. ¡Jale! ¡Jale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que llevo prisas! ¡Que llevo prisas! ¡Les dije que se agarraran y de que les sirve tanta testosterona! ¡Si no pueden ustedes agarrarse bien, que bárbaros! ya llegué para estar Chacoteo bueno, ahora sí que les cuento que yo te veo todas las tardes no solamente en mi mente no en mi mente en miércoles y viernes en la mente pero también en Adivigana te veo lunes, miércoles y viernes y resulta que me di cuenta que Big Neurofis está bien bruto e hizo perder a su equipo sí, véanlo por favor ay que no, que bruto este eh carros cosas que hay en un tianguis ¿qué es lo que haces cuando llegas a un carro? cosas que hay en un estacionamiento cosas que hay en un estacionamiento número dos este hay champú jabón cosas que hay en una regadera espérame hay champú, jabón, arroz papel de baño cosas que hay en una tienda en un supermercado cosas que hay en el super muy bien vamos con la número tres este hay antojitos mexicanos este otra en una carmes cosas que hay en una carmes cosas que hay en una carmes ah, ya te quedó ya te quedó bien los ojos este se te ven los labios bien bonitos este te puedo grabar una mención para cosas que hay en un te puedo grabar una mención porque mira cosas que hay en una publicidad ay no ya estaba muy cerca ay bruto esto por la mención porque está acostumbrado a todas ustedes que piden gratis las cosas y hacen por ejemplo lo que sabe cada quien que niña tan lista eso sí a la primera se les dieron nada a nada de poderse llevar esos esquí ay que lástima pero bueno lástima que se hicieron ahí bolas con los últimos oye 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 ¿qué mejor en vez de que se ganen los seis mil pesos totales que se gane por cada respuesta mil pesos mil pesos y vayan sumiendo sumando ¿no? y así nos emocionan más el total son 15 mil el total pero que vayan sumando ¿te parece? ¿con qué tengo que hablar? te digo con qué tienes que hablar ok muy bien seguro yo te te regreso oye no se pierdan a lunes miércoles y viernes cinco de la tarde ya hay mucha gente que se está llevando los regalos cada vez estamos repartiendo más premios para todos los participantes y hoy es un programa que no se puede perder se lo aseguro que está buenísimo eso eso muy bien ya te lo arreglé ya por cada respuesta acertada son dos mil pesos bien te emocionas 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 ya te doy la bañada me parece que hayas destapado ese problema que tenías hace cinco años no se arreglan ni los calzones este hombre no traigo algo quieres para ese serio arréglate el sueldo mi amor y después hablamos ahora les quiero decir ven para acá ven para acá por favor porque resulta que te acuerdas que a mí me traías de cuenta chiles yo fui a contarle todo a a este muchachito a Jair Jair Villarreal el que está sentado nada más ahí de comparsa a tu amigo de hecho el tuyo ah mi amigo sí tuyo mío sí exactamente son en el lado oscuro los dos hola tú vienes ya ya también pero cerquita de acá pero vea más aquí está tres cuadras aquí como a seis cuadras sí exactamente ven desde que me fui los dos mira de los dos que no se te olvide de tus raíces hola te quiero ay vengan para ay tanta gente bueno le quiero decir a usted señor que ya le contestó Jair Villarreal así que me interesa yo no sé qué pasa pero ya lleva un tiempo que está un tiro cantado así dicen vulgarmente entre Jair y Ángel Castro yo pensé que eran súper amigos los jefes ya hablaron contigo y tú sabes por qué ya se te acabó el padrinazo amigo ya se fue el que te protegía mi rey ya dale un polo papi que ya no te sirve de nada seguirlo y estarle lamiendo las botas bien a ver si algo me han enseñado en mi casa es respetar a los mayores y lo respeto a él porque es un señor de edad avanzada que se mete con un chavito como yo y te voy a decir un niño de 13 años cuando quieras nos podemos dar un tiro en conducción yo hago con personajes comedia y divierto a la gente tú nada más estás peleando con el que se te ocurre y se te pasa enfrente así que te pido por favor imbécil que te caes en los chicos y no vuelvas a hablar uy 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 Dios me guarda y me proteja con esas respuestas que das y no te tenga de enemigo por Dios para ese niño chiquito mi rey y no soy un señor mayor tengo 33 años recién cumplido a ver me ven alguna arruga en la frente en las patillas no ya en mi lado tienes vemos un buen trabajo plástico eso es lo que vemos nada por Dios estamos de acuerdo mira nada absolutamente nada a ver mira mira chiqui estoy bien encanijado chiqui ay me parezco la muñeca esa del juego en el calamar si no Gina tiene más experiencia te invito a las party botox mira a mi me hace falta ya compañerita cuando quieran también hago tanda si quieren de botox también claro también de boobies pero de que estábamos hablando de que estábamos hablando no a mi mi gana no se pierda a mi mi gana a las 5 de la tarde tan intrascendente bueno ya me voy mis vidos y esto fue chaco gracias pues Enia por chacoteando y vamos contigo Quique hola mi querida señora hermosa has pensado en renovar algo en tu hogar porque si de renovar se trata ármala con FAMSA la pieza que falta en tu hogar y grandes ofertas las tenemos para ti por ejemplo recámara espinela matrimonial gris de 6.798 a solo 6.099 pesitos además complementa tu compra con un set de edredón y un espejo circular minimalista y atención esta promoción te va a encantar llévate un 2x1 en artículos seleccionados de ropa y calzado para toda la familia así es escuchaste bien 2x1 en artículos seleccionados de ropa y calzado para toda la familia no esperes más y acude a tu tienda FAMSA más cercana utiliza tu crédito para que te lleves esa pieza que te falta en tu hogar y si aún no lo tienes tramítalo hoy mismo es fácil y súper rápido ármala en grande y compra inteligente en FAMSA siempre angelito al regresar acusan a Sherlyn de ser una mala madre pero ella se defiende de esto en FAMOSO San Instante y también chicas atención tenemos a Diego Boneta en los quito batazos en exclusiva desde Madrid España vámonos a una pausita bailando gozando eso el paso del robot como lo bailaba en el cerrucho vamos y regresamos PAN OROWIT está hecho con granos enteros y ahora también masa madre OROWIT disfrútalo de la semilla la rebanada gran venta especial Falling in Fashion en Sears del primero al cuatro de octubre te ofrecemos hasta veinte por ciento de descuento más hasta dieciocho meses sin intereses o hasta treinta por ciento con tu tarjeta Sears Sears me entiende consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx Maruchan Ram para chefs que no son chefs Los López y los Alas siempre competían pero del cochambre Salvo a los Alas Salvaría Salvo es súper espeso solo un poquito genera mucha espuma destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde cincuenta por ciento más que el otro Salvo me salva En Maggi Consomate en Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate en serio solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate Consomate el rey del tomate Las cremas aclarantes resecan la piel Teatrical te lo puede decir a la cara no todas las cremas aclarantes resecan la piel Teatrical aclaradora con células madre de rosa blanca aclara la piel reduce manchas e hidrata Teatrical con células madre vida que genera vida en tu piel El tamaño justo para grandes hamburguesas a la parrilla Bimbollos Parrilleros Bimbo Los Bimbollos Más Grandes Nos alegra recibirte de la manera más segura para convivir para disfrutar para divertirnos para ser felices pero sobre todo para hacerte sentir en casa Paseo La Fe un lugar diferente Doctor, si ya me enfermé de COVID-19 ¿aún necesito vacunarme? Sí Haber enfermado no garantiza estar protegido por eso es importante que todas las personas se vacunen Aunque ya es enfermado debes vacunarte Si tienes dudas llámanos Aún vacunado síguete cuidando Frente al COVID Más vale prevenir Instituto Mexicano del Seguro Social Cuando tengas que ir aquí allá o a donde vayas recuerda llevar toallitas Clorox Limpieza y desinfección cuatro veces más rápida En Bodega Aurrera aprovecha cientos de productos adicionales a precio morralla Hasta la moderna Arroz Aurrera y más a quince pesitos cada uno En tienda y en línea Lirio es el jabón para todo tipo de pieles Pieles que llevan poco tiempo entre nosotros o que llevan toda la vida Pieles que trabajan Pieles pintadas de muchos colores o que no necesitan pintarse Entre nosotros hay todo tipo de pieles y con nuestros ingredientes naturales humectamos y protegemos a todas ellas Lirio el jabón de nuestra piel Hola soy María Pabla Natalia Daniela y tuve una infección vaginal fue por usar ropa ajustada usé un baño público el doctor me recomendó Lomecambe es una crema que te aplicas tres días y listo si tienes ardor con mesón o tienes un flujo diferente usa Lomecambe hablemos de esto Lomecambe el de las niñas bien Llegó el momento regresamos a la escuela la escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19 habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases porque es un lugar seguro regresamos a la escuela Gobierno de México hoy nos toca contarles sobre una nueva pintura que ayuda a detener el contagio de enfermedades en casa que hace que el COVID-19 se tope con pared así como lo escucharon el COVID-19 se topa con pared con Vinimex total antiviral y antibacterial la nueva pintura de Comex esta nueva pintura tiene la misma calidad premium 100% acrílica de siempre pero la clave está en su fórmula comprobada que reduce hasta el 99.9% de los virus hongos y bacterias causantes de enfermedades e infecciones más comunes como influenza gripe y ojo hasta COVID-19 la nueva Vinimex total se aplica a la perfección en interiores y exteriores resiste al máximo la intemperie y se lava muy fácil además la pueden encontrar en más de 3.500 colores ahora sí que ya no hay pretextos para renovar los espacios en casa y andar bien protegidos al mismo tiempo con Vinimex total antiviral y antibacterial que hace que el COVID-19 se tope con pared lunes en S-Show con Ernesto Chavana el baluarte de los valores en televisión continúa la competencia en cumbiadísimo la Big Chota celebra su nuevo negocio y regresa la joya del clima S-Show lunes por la noche más contenido más valores y más cultura por Canal 6 no se lo pide y vámonos con más famosos al instante venganse para acá porque el Inve sigue dando nota y sigue dándonos recomendaciones ahora que pues ella nos pide a todos que usemos votos ¿qué filtro es? no, no es filtro se puso votos oye, pero ya no se ve su cara deforme se ve diferente como tenía con aquello que le pusieron aceite o no sé que le pusieron aceite se le ven mucho más finas las facciones ¿qué se hizo? oye, pues el maquillaje papá eso es aparte de filtro y maquillaje claro pero aparte ella dice que se pongan votos porque vean nada más el resultado mejor vamos a escucharte el Inve adelante a ver a ver a ver el Inve el día 9 con el doctor la mala se pide a que se pongan votos espera con una línea ¿qué compañera? pues me voy a acercar ya le andan tomando el changarro de sus tandas de votos me está haciendo la competencia chihuahua el negocio de Monterrey es mío ahí no te vas a meter ya no se acerca a tu territorio no se acerca aquí órale y ella sigue haciendo y mete sus tiktok vamos a ver cómo se divierte en sus redes sociales que te pasa esa niña no sé qué es lo que quiere porque ella no baila su papá ¿qué dice su papá? que no ¿qué dice su mamá? que sí ¿qué baila Lupita? que sí ¿qué le pasa a Anita? no sé qué es lo que dice su mamá de macho qué buena una historia que estuvo muy delicada y muy atacada en redes sociales fue Cherlyn ¿por qué? porque su niño fue atacado por su perrita esa perrita bueno la tiene hace mucho tiempo y pues quizá jugando no conocemos bien el por qué bueno le dio unas unas mordidas al pequeño y querían obviamente que esta perrita pues lo durmiera porque obviamente le había hecho este daño al pequeño y pues obviamente pues estaban las cosas así al vapor diciendo declaraciones y que la matara que durmiera el perrito que cómo le hacía eso a su pequeño bebé que qué mala madre es y ella se defendió y obviamente pues obviamente desde ese que no iba a dormir al perrito oye mira ella sabe perfectamente lo que pasó y lo que tiene también ahí de hijo de mascota y que los accidentes suceden esas cosas pasan así que no hay que ser tan crueles y tampoco juzgando fíjense Kike nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con las mascotas a veces traen las uñas un poquito más largas a veces traen alguna infección algo que les daña que al momento de tocarlos te tiran la mordida o no es por querer tocarla oigan pero ni siquiera fue mordida fue un rasguño porque el bebé lo apretó demasiado pero mucho cuidado porque las mascotas no dejan de ser un animalito o sea que están jugando oigan y ponerles mucho cuidado así es tienen toda la razón compañeros y esos fueron los famosos ¡Avizante! gracias por la información y ahora nos vamos porque hay información sí información de los jitomatazos ¡Bravo! ¡Eso es! oigan pues resulta de que Diego Boneta estaba feliz en los premios platino y también dice que lo reconocen en la calle por Luis Miguel ¡Ah claro! pues sí ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar de Diego Boneta que también estuvo por supuesto en los premios platino porque estaba nominado como mejor actor en la película que tiene de nuevo orden junto a Michelle Franco bueno por supuesto nos habló también de la bioserie que ya el 28 se estrena la tercera y última parte de la bioserie de Luis Miguel ya habló con Luis Miguel que le dijo él mismo nos cuenta y además sí abiertamente habló de su relación con Renata Món mi padre me dio lo único que tengo Miki tú tienes un don ¿de contar? cantar puede cantar cualquiera pero el duende es otra cosa no me trae una música no nada más películas bueno la serie se te tiene que preguntar de Luis Miguel ya viene el 28 así es ya viene el 28 la tercera y última temporada es una temporada muy especial porque ya es la última si me entiendes entonces fuimos muy conscientes de mostrar narrativa personaje cosas que fueran totalmente diferentes a lo que fueron la primera y la segunda temporada el contraste entre ambos Luis Miguel es mucho más fuerte que el de la segunda temporada y se ve a un Luis Miguel que no se ha visto antes ¿Vablaste ya con él? Platicamos después de la primera temporada y súper súper bueno mi hijo Diego te la volaste para mí era muy importante no sólo el tema actoral pero también canté todas las canciones y Luis Miguel es uno de los mejores cantantes que ha pisado la tierra entonces el que él me haya dicho y me haya dado su su ok y haya sido tan buena onda en todos esos sentidos fue súper especial hace ratito pasó Renata y le dije que qué bonita pareja hacen y ella está contenta y ese viaje bueno yo iba conociendo esos lugares por ustedes fue increíble fue increíble estoy muy muy feliz y vengo muy bien acompañado ¿qué tal? ahí Diego Boneta que les digo algo creo que de todos los de la alfombra roja fue quien le dedicó a cada medio de comunicación que habíamos más de 230 medios de comunicación a nivel mundial y con todo se quedó un rato platicando y bien por él por eso le va bien tiene nuevos proyectos tiene películas y demás así que bueno le deseamos mucha suerte por supuesto oigan y más adelante en el chismorreo toda la información de Renata la novia de Diego Boneta que habla de todo ella sí no se cayó absolutamente nada nos contesta cómo se siente con Diego Boneta estos fueron los jitomatazos muchas gracias Merylisa por la información de los jitomatazos Ángel Caso con que volvemos con lo polémico señoras y señores pelean una gasolidera estas imágenes se las presentamos al volver vamos y regresamos no le cambie nosotros somos hoy es el último día de la semana más barata del año aprovecha la última oportunidad para comprar tu colchón además seis meses sin intereses y doce con City Banamex recuerda estos precios no volverán último día cerramos a las nueve mira su color doradito despacito se saborea mejor que te parece un taquito con su salsita acompañado de frijoles charros ensalada de codito ensalada de col o su arrocito el pollo loco se apetece de verdad pollo loco todas las gripas son provocadas por un virus si hay gripa hay virus por eso recomiendo XL3BR que es antigripal y lo más importante es antiviral va contra el virus acelerando tu recuperación hasta en un 50% pum XL3BR alivia los síntomas y elimina el virus XL3BR el antiviral consulta a su médico Los Volcanes presenta su nueva línea de leches cuidada desde su origen para obtener una leche de consistencia cremosa de la mejor calidad y con el sabor auténtico de la leche de rancho conoce sus tres presentaciones Los Volcanes sabor de origen en Maggi Consomate nos tomamos el tomate en serio cada cubito tiene una gran selección de ingredientes y más tomate para que tus platillos tengan el color y sabor natural del tomate en serio solo con Maggi Consomate tus platillos tienen más tomate Consomate el rey del tomate porque en Monterrey nos gusta lo bien hecho llegó Sodima Constructor la tienda con todo para tu obra ahorra tiempo entrando con tu camioneta encuentra y carga lo que necesitas sin pagar de más ofrecemos renta y venta de herramientas ven a Sodima Constructor la tienda más grande con todo para tu obra al precio más bajo garantizado te esperamos al lado de HGV Centero el día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar me asusté muchísimo mi doctor me dijo que eran hemorroides y me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento de Nixon que no me esperara a necesitar una cirugía cumplí con el tratamiento y hoy las molestias desaparecieron con Nixon me siento en las nudes muy pronto llega HGV a Bosques de las Lomas para llevarte toda la calidad servicio frescura y las marcas que te gustan al mejor precio pronto estaremos contigo HGV lo mejor para ti siento que hoy estoy en el mejor momento también me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel por eso elijo cuidarla con Cicatricure Coley su fórmula combina péptidos con oro con calcio y silicio para mejorar la apariencia de las arrugas código de barras y perioculares impactando la apariencia de la piel bienvenida a tu edad de oro disfrútala con Cicatricure Coley Maruchan Ramen para chefs que no son chefs hay cosas más difíciles que sacar una mancha la nueva fórmula mejorada de Vol 3 le da a tu ropa limpieza profunda un aroma duradero y extra suavidad con Vol 3 lavar es lo de menos ¿me pasa la mayonesa a barbecue? es sabor guacamole ¿por qué dije barbecue? mmm mayonesa a barbecue habanero ¿no? más mayonesa a barbecue digo chipotle la nueva mayonesa a barbecue ya está en boca de todos mayo sabores macorve transforma el sabor ya se acabó la barbecue ¿y esa calita hubo? es que quedé en pagar unas cosas de la fiesta de mi sobrina pero ya no llego a tiempo no te angusties mejor deposita en un oxo ¿en un oxo a poco se puede? por supuesto ya puedes hacer depósitos en efectivo fácil rápido y seguro hasta las 10 de la noche y cada vez tienen convenios con más bancos como ahora que ya puedes pagar y depositar a tarjetas Banregio ¿qué comes? que adivinas que tenía que depositar a Banregio ya ves además cuentan con otros bancos como BBVA Santander HSBC Scotiabank Bancopel Afirme Imbursa y muchos más compañeros oye son muchos que padre por supuesto y como es oxo puedes hacerlos en cualquiera de sus tiendas cualquier día de 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche no pues entonces ¿sabes qué? acompáñame porque con oxo es más fácil y más rápido depositar efectivo vamos Huguito vámonos consulta comisiones en tienda Oxo a la vuelta de tu vida vente regresamos a la cocina ¿cómo van esas albóndigas? gracias Artur ya quedó listo mira que belleza de platillo y les voy a decir como lo armamos es muy sencillo vamos a acercar nuestro platito para no ensuciar la cocina y vamos a poner 3 o 4 albóndiguitas no son tan grandes dame 4 dame 4 ahí hay más Carlos no te vas y no más oye pero es que hay que alcanzar todos para compartir yo traigo un encarguito del estudio si ya me pidieron que encargue a ver esa manchita de aquí se ve muy fea pues ahorita la quitamos con un papelito lengüetazo como lengüetazo que increíble si va a ser mi plato que tiene pero esta amiga es de barrio cebollita blanca y cruda aquí tampoco no lo has hecho señora denle encuetazo no amiga no deja tú ya al final así que horror que rico ahí está nuestro platillo 4 albóndiguitos vamos a ponerlas de estelar para que la prueben por favor es hora de probar y señora es una receta muy sencilla muy económica que puede hacer en casa el día de hoy y cambiarle un poquito las albóndigas tradicionales es una salsita de nopal roja un colorzazo y ahí está muy rico está sabrosísimo ahí está eso fue la receta guárdenme tantito eso fue la receta viaja cómodo y seguro con todos los beneficios que tenemos para ti senda presenta el viva mundo vámonos directamente a la ciudad de méxico obviamente al bosque de chapultepec que representa el 50% del área verde de la metrópoli obviamente ahí que te lleva el paseo de la reforma donde tiene tantos lugares que visitar el zoológico los teatros el castillo de chapultepec tiene obviamente tantos espacios que tú puedes estar visitando en este lugar tan grande tan hermoso que obviamente es un lugar emblemático de la ciudad de méxico que no te puedes perder cuando es obviamente tu visita a este lugar claro hasta juegos mecánicos está padricísimo pero como mexicano es súper importante poderlo conocer porque tiene una gran historia exactamente mónica y es un lugar que senda te puede llevar vamos vamos haces que tú aplícate con senda descarga la aplicación senda boletos y comienza a viajar desde tu celular obtén descuentos exclusivos consultorarios compras sin hacer filas y almacena tus boletos en boletos sencillos obtén un 5% adicional y en boletos redondos obtén un 10% más vive la comodidad de tus asientos las pantallas para tu entretenimiento conectores eléctricos redes sociales ilimitadas y servicios sin costo para ver películas desde tu celular viaja a Tampico Zacatecas Aguascalientes Guadalajara con hasta 20% de descuento ingresa a www.senda.com y descubre todos los destinos y promociones que senda tiene para ti aplícate con senda y esto fue el nuevo mundo viaja cómodo y seguro con todos los beneficios que tenemos para ti senda presentó y vamonos a lo polémico adelante compañeros el tiktok se ha utilizado para hacer pues para hacer muchísimas cosas para dar tutoriales de maquillaje para enseñar como trabajar pero esto que van a ver en este momento realmente es indignante como un ladrón de microbuses se dedica a reclutar gente por tiktok escuchen el negocio como funciona depende que sea a otro padre siempre se anda reclutando gente ya te la sabes mira así está el business depende que sea pones carro güey nada más nos sigues nos subimos dos cabrónes a la micro vas atrás de nosotros tú si es taxi mejor se hace la machaca padre se avienta el terror y todo el p*** nos bajamos en p*** nos subimos al taxi te das a la fuga padre nos chingamos tres, cuatro micros camioncitos al día de las seis a las que te gustan a las ocho nueve de la noche ya traes tú como chofer tú ya traes tus dos mil varitos padre ahí te dice les explica prácticamente necesito un chofer que traiga carro tres horas de trabajo nos va siguiendo te llevas tres mil varos si te quieres meter la friega y subirte con nosotros al camión al sacar a la gente se reparte entre todos hombre de verdad qué sinismo esto es como para que la policía investigue donde vive este hombre y vayan por él lo único positivo que tiene este tiktok es de que se le ve la cara y ahí podemos dar con este tipo de personas que están haciendo pero de inmediato pues es que ahí tienen una declaración señores yo no sé qué están esperando ahora si alguien dice ay no es que era bromi pues que bromita de mal gusto tengan muchísimo cuidado con lo que suben a sus redes sociales de verdad que ese contenido deberían de bajarlo ya cual bromita es un descaro total ya totalmente cínico en redes sociales promocionar para hacer delitos híjole la verdad eso es ya para que los metan al bote y no los dejen salir ¿cómo se llama el señor gadrón? mira mira no es dimas no es dimas gestas mi querido gestas estás haciendo mal mi rey por dios pero cuál es la cuenta para seguirlo digo pues para este hombre no tiene abuela y sin lugar a dudas ahora está en el ojo de los policías que van a poder estarlo rastreando para que cualquier cosa que haga ahora sí directito al botellón padre así como dices y esto fue lo polémico gracias Enrique por lo polémico vamos contigo Ángel Castro adelante gracias la diversión está en Bolerama así que ven y pásala con ganas ¿qué esperas? Bolerama lo tienes todo porque puedes celebrar cumpleaños aniversarios reuniones baby shower y todos tus momentos especiales ven a Bolerama y juega boliche billar maquinitas o ve tus partidos favoritos con la mejor comida de la ciudad de nuestro restaurante Chosa Foods separa ya tus eventos con tan solo 500 pesitos y descubres un mundo de diversión síguenos en nuestras redes sociales o bien pide información en ventas arroba bolerama punto com ven a Bolerama y pásala con ganas Arturito gracias y llega llega el chisme chisme la famosa compañera que tiene un novio que trata a su hijo como próxima miren nada más mi querida Sandy mira el novio Rodrigo Marrufo de noticias de noticias de noticias de noticias de noticias de noticias me encantan y que bueno que se lleve bien con el niño fíjate yo me los encontré la vez pasada en el estacionamiento se me hace que apenas andaban quedando entonces estaban en la camioneta y así bien acarameladitos me ven a mí y se hicieron para atrás se sordieron me los encontré la siguiente semana pasé y ya así mira ay que viva 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 pero ay que lo siento por ti que estás solo como mujer no lo sientas no lo sientas porque el que acepta pero no quiere que esté solo ¿no te interesa Yair? ¿cuál Yair? para que los dos amargados juntos imagínate Yair y Arria no no es antinatura les cae un rayo ay Dios mío ya nos vamos que la pase bonito que come delicioso esto fue Viva Marín saludos a Hugo recuperate Hugo Santos